Estamos con Claudia Baigorria, Secretaria de Formación de Conado Histórica y candidata a Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma, Lista 1, Germana Abdala. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, en principio preguntarte cuál es la situación de las universidades públicas en nuestro país en relación al presupuesto, porque sabemos que hubo un desfinanciamiento, y además la situación de los docentes que no han cerrado las paritarias todavía este año. Sí, bueno, para nosotros es una situación sumamente compleja, te diría la más difícil, que recordemos prácticamente desde el año 2001, aún con sus matices, pero teníamos un presupuesto insuficiente ya para nosotros, votado por el Congreso de la Nación, para funcionamiento y para el pago de salarios para todo el 2018, de 103.000 millones de pesos. Este presupuesto hace alrededor de dos meses se anunció a través de la Secretaría de Políticas Universitarias en un plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, que se realizó en Jujuy, que por decisión administrativa del jefe de gabinete, Marcos Peña, este presupuesto iba a ser disminuido en 3.000 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que el presupuesto total se destina casi un 90% al pago de salarios docentes, no docentes y de autoridades, te diría que de los 10.000, 13.000 millones de pesos para funcionamiento, que la recorte en 3.000 millones, supone prácticamente un asfixio, un ahogo presupuestario sin precedentes para nosotros. Entonces, esto verdaderamente hace peligrar las actividades que son pilares, porque acá estamos hablando de que se sostienen los programas que normalmente realizan las universidades nacionales, pero fundamentalmente el tema de la asignación de fondos para cubrir las becas estudiantiles, para cubrir comedores, determinadas funciones que también tienen que ver con proyectos de investigación para el funcionamiento de hospitales y además la paralización de las obras de infraestructura que estaban ya aprobadas. Incluso, esto fue dicho de este modo, aquellas obras que hayan iniciado, vamos a hacer lo posible para que se terminen, pero aquellas que no hubieran iniciado, por más que estuvieran aprobadas, e incluso las licitaciones en orden, no van a poder comenzar. Entonces, bueno, esto ha significado que los propios rectores de las universidades emitieran llamados de alerta, que anunciaran además que para este segundo cuatrimestre iban a verse imposibilitados de cumplir con determinadas funciones, porque además de estos escasos y recortados fondos para gastos de funcionamiento, el Ministerio de Educación de la Nación adeuda casi cinco meses, porque el último envío que fue hace dos semanas, fue del 50% de los gastos de funcionamiento correspondientes al mes de febrero. Con eso hay que pagar luz, gas, teléfono, todo, todo en una economía, con un dólar revaluado, donde las universidades nacionales tenemos muchísimos insumos, tanto en laboratorios, en hospitales, en gabinetes, etc., que son dólar dependiente, lamentablemente, o que cotizan su mantenimiento, incluso en moneda extranjera, para nosotros significa un perjuicio muy grande. Así que bueno, a esto le sumamos que la política de este gobierno nacional, que evidentemente es antiobrera por un lado, pero que es antieducativa, antieducación pública, recordemos las palabras del ex Ministro de Educación de la Nación, hoy Senador Bullrich, quien dijo que, bueno, era para los que tuvieran, para los que hubieran caído en la escuela pública, bueno, nosotros pertenecemos a... O la gobernadora diciendo que los pobres no llegan a la universidad. Claro, que no llegan a la universidad, y por ende, para ellos es un gasto. El propio presidente de la Nación, hace poquitos días, también habló de que quienes estábamos en la universidad pública, éramos una suerte de privilegiados, porque las universidades las sostenía toda la ciudadanía. Efectivamente, las sostiene, sostenemos todos los ciudadanos con los impuestos, pero también es para cumplir un derecho constitucional que está establecido, que es el derecho a la educación, a la educación pública. Además, en la última reunión de la CREES, la Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en Córdoba, con motivo del centenario de la Reforma Universitaria, el 15 de junio pasado, por unanimidad fue ratificada la educación superior como un bien público, como un derecho humano, y nosotros lo defendemos como tal. Entonces, para nosotros no es un privilegio, es un derecho, desde el jardín hasta la universidad pública, que todos nuestros jóvenes puedan asistir para educarse y formarse. Y en relación a la educación superior, y algo que venís trabajando también, esto de la violencia sexista que existe dentro de las universidades, y a su vez de las capacitaciones hacia los docentes universitarios en relación a las ESI. ¿Cómo es ese trabajo que venís haciendo hace tanto tiempo? Bueno, eso lo venimos trabajando con un colectivo de compañeras de todas nuestras asociaciones de base, en virtud de que es el emergente de una demanda muy fuerte que surge de los encuentros nacionales de mujeres, de los cuales participamos desde hace muchísimos años, y que en los talleres de mujer y universidad es el tema que comienza a aparecer denuncias, sobre todo por parte de estudiantes, que de pronto comienzan a denunciar situaciones de acoso o abuso, y también trabajadoras, docentes y no docentes. Nosotros decimos, bueno, hace falta educación sexual integral en todos los niveles, no solamente en la escuela secundaria, creemos que las universidades nacionales también son ámbitos donde el patriarcado reina y gobierna, lo vemos no solamente con la conformación de los órganos del co-gobierno universitario, donde la mayoría son rectores varones, muy poquitas mujeres, hay que llegan a esos puestos, y también lo vemos en nuestra pirámide de cargos, donde la gran base, el gran padrón es de mujeres, sin embargo los cargos de mayor jerarquía y mayor dedicación y mayor salario, por ende, están ocupados por docentes varones. Así que, bueno, todo esto requiere el romper el techo de cristal, el despatriarcalizar los ámbitos universitarios, así como los sindicales también, requiere de un trabajo muy mancomunado, nosotros decimos es de hombres y mujeres, no es solamente de las mujeres, pero sí que se enfoque en la formación, cuanto más temprano mejor, por eso creemos que si los compañeros y las compañeras estudiantes traen formación desde la escuela secundaria, no debe interrumpirse en la universidad, esto es algo que se trabaja muy, muy en lo cotidiano. Así que, bueno, en eso estamos, y bueno, también requerimos presupuesto para esto, también requerimos presupuesto, requerimos personal especializado, no cualquier profesional puede estar al frente de estos protocolos contra la violencia o de estos cursos, sino que tiene que haber una perspectiva, una mirada de género, que eso también se estudia, eso también se adquiere, todo es con presupuesto, es con salarios pagos también, y bueno, y hablando de los salarios, también seguimos con nuestra paritaria congelada, y por eso es que hemos resuelto no iniciar el segundo cuatrimestre a partir del 6 de agosto. Y en relación, esto es una pregunta personal, en relación a tu militancia, ¿cómo llegaste a ser una militante activa? Bueno, milito desde muy joven, aún así en los años de la democracia, al comienzo de la democracia, en la universidad concretamente, nací en la escuela secundaria, mi militancia fue en la juventud universitaria peronista, y desde allí siempre en el sindicato cuando me recibí, y bueno, tuve alguna incursión en política también no partidaria, porque fui candidata extra partidaria a diputada en el 2009 en Santa Fe, acompañando a Carlitos del Frade, que hoy es diputado, y bueno, fue una linda experiencia también, pero lo mío fue siempre más lo gremial. Bien. Sabemos, por otro lado, que desde los 90, la CTA apoya el aborto legal, seguro y gratuito, este 8 de agosto son las elecciones en la CTA Autónoma, y a su vez se vota por el aborto legal, seguro y gratuito, que ya tiene media sanción. Bueno, ¿cómo se preparan? ¿Cómo van a vivir esta fecha? Bueno, para nosotros un desafío enorme, lo vivimos con mucho entusiasmo, mucha alegría, estamos más cerca que nunca. El 13 de junio verdaderamente fue una fiesta, para nosotros fue una fiesta, el haber podido participar de la vigilia, junto a centenares de miles de compañeras, de distintas procedencias, donde allí no hay diferencias entre nosotras, se vive un clima muy distinto, un clima de fraternidad y de articulación muy grande, que después en otros terrenos no lo vemos, lamentablemente todavía no lo vemos, pero hay que feminizar cada vez más la militancia, decimos en esto. Y bueno, estamos haciendo trabajo también desde la base, en todas las provincias, trabajando con senadores y senadoras, tratando de llevar los petitorios de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que integramos desde su misma fundación, que fue en el 2004-2005, más allá de que, como vos bien decís, desde el 98 nos pronunciamos en un congreso de la central, en favor de la interrupción voluntaria del embarazo y de la despenalización del aborto. Hoy creemos que estamos más en condiciones, creemos que el tema de la educación sexual es algo que se entiende más, es algo que se exige más, incluso desde las familias, creemos que podemos dejar una sociedad mejor de la que recibimos en cuanto a la adquisición de derechos. Y el derecho a decidir para nosotras es muy importante, no se trata de aborto sí, aborto no, es simplemente si es legal o es clandestino. Y la clandestinidad lleva a muchas mujeres jóvenes a la muerte, sobre todo a las más pobres, eso es lo que venimos diciendo, pero porque las compañeras de los barrios, sobre todo de los distintos territorios, son las que más preocupación tienen por este tema. Y en relación a las elecciones, justamente, ¿cómo se preparan? ¿Cómo van a ver este día? También con el mismo entusiasmo, porque ese es un día en el cual vamos a ir a votar con el pañuelo verde y nos vamos a ir a la vigilia y tendrán el resto de los compañeros y compañeras, nos vamos a ir turnando, porque tenemos capacidad para hacer las dos cosas, decimos, no se trata de algo imposible para nosotros, son ámbitos naturales, así que vamos a estar trabajando ahora en campaña con todos los compañeros, hoy Ricardo Pedro en Santiago del Estero, Cachorro Godoy en San Juan, bueno, yo vengo de estar ayer en Luján, donde fui con Jorge Yacovsky también, a acompañar el lanzamiento de nuestra lista 1. Y la verdad es que lo hablábamos ayer en una reunión con los compañeros, que vemos un entusiasmo enorme, vemos lugares en los cuales hemos crecido, yo les decía Santa Fe, por ejemplo, mi provincia, donde se han armado más comisiones locales que las que teníamos cuando éramos una sola CTA, hablando de cuando todavía no había ocurrido antes del 2010, y hay un entusiasmo muy grande, así que eso creemos que es una buena señal, porque estamos atravesando una etapa de un ajuste sin precedentes también, donde el neoliberalismo, que encarna este gobierno de Cambiemos, verdaderamente está atacando fuertemente a todas nuestras familias, la clase trabajadora en particular, donde venimos con pérdida de derechos, donde venimos con una política de endeudamiento, de pérdida de soberanía, de ataque a los organismos que sabemos que son claves para el desarrollo soberano de la nación, como son los organismos de ciencia y técnica, como el astillero, como hay montones de organismos que hoy están precisamente en jaque, ni hablar los medios de comunicación también, así que bueno, creemos que hay que resistirlo y organizar, por eso nosotros hablamos de la rebelión y la organización, el espíritu de rebeldía, que en otro momento uno lo hubiera podido asignar y atribuir más que nada a los jóvenes, pero que hoy es verdaderamente lo que impera en el conjunto de la clase trabajadora, porque no es natural, no es natural que debamos resignarnos a que en este país la economía cada vez esté más ajustada, cada vez esté más enfriada, a que debamos acostumbrarnos a que el consumo interno sea cada vez más magro para todas las familias y a que la política sea de beneficio a precisamente la de especulación financiera, no hay desarrollo, no hay inversión, no puede haber inversión en un país con los índices de inflación, con las tarifas, es imposible, entonces no es que ellos no lo sepan, no es una consecuencia no deseada, ellos pretenden bajar la inflación y enfriar la economía a partir de la ausencia de consumo de las clases populares y para nosotros eso es mayor pobreza y crecimiento de la indigencia, esto es un gobierno de ricos para ricos y de pobres cada vez más pobres, verdaderamente para nosotros es inmoral y por ende vamos a seguir en la calle como lo hemos venido haciendo y apostamos a tener una central que esté con autonomía a la altura de esta demanda histórica de todo nuestro pueblo, no vamos a ir atrás de ningún proyecto político para 2019, más allá que no desconocemos que en 2019 también va a haber elecciones y que todo el mundo va a participar como corresponde, pero la crisis es hoy, la urgencia es hoy y hoy nosotros no vamos a estar especulando en favor de un partido político u otro o de algún armado que tenga que ver con cosas que no emerjan verdaderamente de nuestra base de afiliados y de nuestra base de trabajadoras y trabajadores, por eso no hablamos de otra unidad que no sea la unidad en la calle, no hablamos de otra unidad que no sea la unidad por las reivindicaciones y las demandas de la clase, no hablamos de otra unidad que no sea la unidad para tener una patria justa, libre y soberana y para que nuestro pueblo sea feliz. Eso, si logramos mínimamente poder enamorar nuevamente como lo estamos viendo, por eso entusiasma, creo que vamos a tener una muy buena concurrencia en las urnas, más de 1.200.000 afiliados y afiliadas a nuestra central, qué sé yo, elección directa para renovar más de 15.000 cargos en todos los órdenes, nacional, provincial, las regionales, las locales, los cargos de congresales, 2.900 mesas, o sea, es un ejercicio de democracia directa sin precedentes para nosotros, para toda la clase trabajadora, decimos, esto no ocurre en la CGT, en la CGT, con todo respeto de los compañeros y de las formas de organizaciones que ellos definan, pero es otro tipo de ejercicio de la democracia a la hora de elegir las conducciones. Para nosotros, la conducción se elige en las urnas por el voto secreto directo de las y los afiliados y a eso estamos convocando, a eso estamos diciendo, vengan, fortalezcan, empodérense, no nos sigan, empújennos, porque ese es el secreto y también que vengan, sobre todo los más jóvenes y que hoy tenemos montones de jóvenes en todas las listas, mujeres, ni hablar, ayer en Luján comentaban los compañeros la mayoría de la lista son mujeres, es verdaderamente un momento histórico para el movimiento de mujeres y en eso nuestra central, como siempre, está a la altura del momento histórico que vivimos. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.